El Instituto del Deporte de la Ciudad de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia contra el hombre que adulteró bebidas del Maratón de la Ciudad de México y que compartió el suceso en sus redes sociales. Todo ocurrió la madrugada del domingo sobre Avenida Presidente Mazarik, cuando una persona en estado de ebriedad vació ron en los vasos que serían utilizados para hidratar a las y los deportistas que correrían el maratón. La situación se hizo viral debido a que este sujeto compartió lo que hizo en sus historias de Instagram y minutos después otros usuarios lo replicaron. Javier Hidalgo Ponce, director general de Indeporte, informó que esta acción fue detectada de inmediato por personal de la empresa Gatorade, la cual fue encargada de proveer hidratación para los deportistas. En un comunicado, Indeporte señaló que las bebidas adulteradas fueron retiradas al momento. El director comentó que la institución ya tomó cartas en el asunto para que este suceso no quede impune y se castigue con todo el peso de la ley a la persona que atentó contra las y los deportistas. Asimismo, se pidió a la Fiscalía General de la Ciudad de México que realice una investigación exhaustiva a través de la policía cibernética, así como a las cámaras de video del C5, para localizar al responsable. No olvides suscribirte a La Lista News.